Gracias por estar con nosotros en el podcast del Semanario Zeta. Mi nombre es Ernesto Eslava. En esta ocasión tenemos una edición especial de este espacio, de este espacio que pueden ustedes consultar en Spotify, en el portal de ZTijuana.com, también en Dailymotion y en YouTube. En esta ocasión tenemos como invitado para platicar de varias situaciones, en particular el asunto de una nueva canción de Navidad, para estas fiestas decembrinas. El tenor, Marco Antonio Labastira, tenor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Qué gusto compartir estas festividades y también la presentación de esta canción. Sí, muchas gracias a todos ustedes, al Semanario Zeta, a ti, Ernesto, ¿no? Ajá. Ernesto, gracias por esta atención para con un servidor y sobre todo que estas fiestas motivan a muchas cosas, ¿no? Y ya yendo un poco más en concreto a la canción, es bien curioso porque mucha gente a veces piensa que el intrépete nomás se dedica a cantar canciones de otros compositores. Pero uno ha traído una formación desde hace muchos años, obviamente en diferentes escuelas, universidades, donde te dan clases de composición, de hacer arreglos, de dirección orquestal, de coros, de muchas cosas, de piano, etc. Entonces, como yo he estado en contacto con la música, pues desde muy temprano edad y he escuchado muchísimos géneros, yo traía una inquietud. Yo ya había hecho dos canciones navideñas allá por el año 2002. Divino Niño se llama que es una canción de cuna y la otra que se llama Cantos de Paz y Gloria. Pero las hice, las llegué a cantar yo en un momento y grabé una de ellas en un disco de Navidad, allá por el 2009. Pero hasta ahí quedó, ¿no? Entonces yo siempre año con año, año con año, siempre estar presentando conciertos navideños, conciertos navideños. Yo traía una inquietud desde hace muchos años de hacer una canción muy representativa, no nomás de aquí de Tijuana, sino de México. Cuando ya empezó como a compartir esta canción, pues recordábamos, es una canción que es muy fácil de aprender. De hecho, pues aparte de su voz, la verdad es bastante amigable. ¿A usted qué le evoca que su hija la haya dicho o la haya taradeado? Cuando usted la escuchó, taradea esta canción, ¿qué fue lo que le pensó, qué le evocó? Pues simple y sencillamente de que tenía posibilidades esta canción, ¿no? De que se dé a conocer, de que forme parte de este repertorio, no nomás en México, sino internacional. Entonces, cuando la escuché tararear eso, después de tres días, y dije, nomás la escuchó una sola vez, dije, entonces, eso tiene algo. Dije, si ella pudo, le dije, los demás también van a poder. Entonces, dije, lo más sencillo posible que sea la canción, se va a disfrutar más. Quizás a lo mejor se repita mucho la Feliz Navidad a todos, pero es parte de lo mismo, es la intensidad con la que se vive la Navidad y la intensidad con la que se vive la vida, ¿no? Entonces, yo creo que todos estos elementos, y aparte se van añadiendo otras cosas en las repeticiones, no son todas iguales. Y eso es lo que lo hace disfrutar, y sobre todo el final, ¿no? Que es un final muy espectacular, con unos sonidos que terminan así como en casa, en una explosión, metiéndole algo un poco también de lo contemporáneo, ¿no? ¿Cómo se llama lo que hace usted? ¿El falsete cuando termina la canción? ¿Se llama falsete? Ah, no, esa nota aguda, pues no, esa es una nota aguda a plena voz, ¿no? Mientras está haciendo unas figuras Clayton al final, y está la guitarra también haciendo lo suyo, y luego ya se tuvo que meter un elemento ahí para reafirmar ese final con... Que yo le digo que es la especie de tirineo que llega y... Ustedes la van a escuchar después. Sí, claro, de hecho al final del podcast vamos a poderla colocar para compartirla con todos, porque me parece que es importante, no solo porque usted es una voz que pues se ha escuchado fuera y dentro del país, sino que pues sale desde aquí desde Tijuana y hay que de alguna forma resaltar este tipo de inspiraciones que se plasman, y más cuando tienen una causa tan noble como acompañarnos en estas fiestas, digo que aunque se puede escuchar en cualquier momento del año, es algo importante el hecho de que una Navidad más, como usted dice, podemos reencontrarnos, podemos convivir. Durante 2020, durante 2019, fue difícil que las familias se lograran reunir por miedo, por la situación de la inexperiencia que teníamos ante un virus que en ese momento seguimos desconociendo, pero hoy conocemos más que hace un año, y hace un año el miedo pues nos invadió. Bueno, usted cómo ve esta fase, este cambio, tanto artísticamente como socialmente, porque hoy ya por ejemplo, ahorita estamos en Plaza Galerías y podemos ver el árbol de Navidad, y vemos ya a la gente de nueva cuenta tomándose fotos con cubrebocas, pero tomándose fotos, entonces seguramente esto pues no se nos evoca a que estamos en un camino de regreso, ¿no? Definitivamente, y pues esto hay que aprender a vivir con ello, ¿no? Es como la pérdida de un familiar, aprendes a vivir con esa pérdida todo el resto de tus días, ¿no? Entonces yo creo que aquí esto vino para quedarse, pero no hay que tener miedo, hay que, eso sí, hay que seguirse cuidando, protegiendo, pero salir sin temor, pues no, no tampoco exponerse, de repente hay lugares donde están, hay mucha gente y los ves sin cubrebocas a todos, o con la sana distancia y cosas de ese tipo, pero yo creo que el saberse cuidar, porque ya se estaba utilizando hace mucho tiempo, el famoso gel, ya no ibas al baño a lavarte las manos, sino ahí mismo a la mesa te traías tu gelecito chiquito y te lo ponías, pero ya por muchos años antes de esto ya la gente lo estaba utilizando, inclusive nosotros en la familia, entonces hay muchas cosas que si ya traes de familia, usualmente llega esto y dices cuídate, pues te cuidas, pero hay otras personas que no lo quieren hacer, pero no van a entrar en ese tema, lo que sí es cuidarse, seguirse cuidando y dice uno, no, pues que no me va a pasar nada, pues sí, o sea, esas personas que a veces han dicho que no me va a pasar nada han estado en el hospital. O no vacunadas, que también puede ser una desgracia también. Entonces, si no se quieren vacunar no hay problema, pero por lo menos cuiden a los demás, a su entorno, eso es bien importante. ¿Usted cómo le fue en la pandemia, tanto en lo personal, si usted quiere compartir, y el tema artístico, qué tan difícil fue? Digo, porque los artistas se sabe que de alguna forma para poder reexponer sus creaciones, su arte, pues lo mejor que se puede vivir es en vivo y eso estuvo restringido durante muchos meses. Sí, no pudimos hacerlo, el primer en vivo que yo pude hacer fue hasta principios de octubre, en un lugar que fue un evento abierto, al aire libre, y ese fue el único. Posteriormente tuve algunas cosas en el Parque Balboa, en San Diego, pero todo fue grabado. Y todo ese año todo fue grabado, nomás el único en vivo fue en octubre. Ya obviamente este año ya se han abierto más los espacios, pero aquí en México, sobre todo hablando aquí en Baja California, todavía no dan mucho la luz verde para que se hagan en grande los conciertos, está muy limitado la entrada de la gente. Exactamente, entonces, muchos empresarios no se quieren arriesgar a hacer ni obras de teatro, ni grandes conciertos, porque el aforo es muy reducido y no se saca la ganancia que se debe sacar. Pero pues uno tiene que seguirle buscando, entonces, dentro de ese irle buscando, dije, pues no voy a estar cantando toda la vida o el resto que me quede de vida, pero sí me gustaría aportar también de otra forma, haciendo composiciones, composiciones, no composiciones chafas, como de repente algunos decimos, sino composiciones con paso firme, que uno sepa que van a ser hits, si no, mejor no hago nada. Así de sencillo. No, pues muy buena mentalidad, digo, al final de cuentas, con la experiencia que usted la avala puede afianzar, que lo que está componiendo tiene una solidez artística, y quiero que nos comente un poco algo acerca de lo que platicábamos un poco fuera de la entrevista, que es lo que usted ha experimentado en torno a compartir escenario, compartir grabación con otros artistas. Me comentaba que usted grabó algo con Javier Batis. Pues nos grabaron en vivo, eso fue en el 2010, y luego estuvimos en el 2011 en un programa en la Ciudad de México con Ricardo Rocha. Y pues la gente estaba sorprendida de esa fusión al estilo tijuana, que así se llamó. Muchos en Tijuana lo escucharon, estuvimos en diferentes lugares. Y cuando compartimos al principio, él pensaba, dice, pero ¿cómo tú, un artista clásico, vas a cantar algo de rock conmigo? Dije, bueno, es que también, dije, yo soy de aquí de la frontera, aquí nací en Tijuana, aquí escuchábamos mucha radio, muchos programas de Estados Unidos, y obviamente acá llegaban los Beatles primero que en otros lugares, y los Rolling Stones y Doors y todos ellos. Entonces, pues aprende todo uno ese tipo de estilos y de géneros. Que curiosamente, la canción que ustedes van a escuchar después, que se llama Feliz Navidad a todos, un tema sencillo, pero es muy pegajoso. Muy pegajoso. Ya está con amistades, que se las envía a Alemania, en Italia, en España, o está hasta en Colombia, en Brasil, pero a través de amistades, pues, ¿no? Sí, claro, está pasando maravilloso para poder compartir y reproducir. Exactamente, y lo escuchan y dicen, Marco está formidable, me encantó. Ahora, en este mes de diciembre, el 5, el 12 y el 19, he estado, tengo algunas presentaciones en una iglesia que me invitaron en Estados Unidos, y ya la canté el día 5 y el 12 también. Entonces, pues, esto va a estar maravilloso porque la gente reacciona inmediatamente y todo mundo, créame, no la conocen la canción, pero ya la escucharon una vez, la estrofa. Y con eso. Y ya cuando se empieza a repetir todo, ya la gente está aplaudiendo, está de pie, entonces yo me quedo pensando, esa es la celebración. Para eso la hice esa canción, para que todo el mundo la cante, para que todo el mundo festeje y los acompañe, crea una atmósfera realmente. Exactamente. Oiga, usted, ¿qué fue lo que más extrañó en la vida profesional, en su vida artística, durante la pandemia? Pues, las presentaciones en vivo, definitivamente. Pero, ¿de la presentación en vivo, qué es lo que extrañó? El aplauso de la gente, el convivir después de cada concierto, el sentir el calor humano ahí, porque virtualmente estábamos ahora sí que transmitiendo vía Facebook y vía otras redes. Y, pues, acabó uno de cantar y lo único que nos aplaudían eran los técnicos que estaban allí, ¿no? Y un like no se compara a un aplauso. Ah, no, 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 no. No, definitivamente. Entonces, yo creo que eso fue definitivamente un parteaguas, ¿no? Que todo el mundo extrañamos y ahora cuando nos hemos presentado en vivo, como hasta extraño, se nos hace que nos aplaudan. Sí, en serio. ¿Dónde ha estado que... ¿Dónde fue el momento en el que cuando usted regresó, volvió a sentir que le hacía falta? O que, bueno, como una... No sé cómo explicarlo, si es una... Revitalizar o... ¿En qué momento fue cuando usted llega a un escenario y dice, ah, esto ya lo necesitaba, esto ya mi espíritu lo necesitaba, este alimento? Pues, fue el año pasado, como te comenté, en octubre, pero luego en este año también, en un par de o tres ocasiones, y sobre todo ahora que hicimos el... unos, ahora sí que números del Fantasma de la Ópera, en el Valle de Guadalupe, pues la gente estaba entusiasmada. Entonces, de repente, baja uno de cantar y escuchas, muy bien, Marco, muy bien. Entonces, todo ese tipo de cosas que no escuchas cuando estás ahora sí como en este medio... ¿Online? Exactamente. Pues ese es parte de la especie, ¿no? Que le hace falta a los conciertos, y sobre todo a la gente que ha estado muy ansiosa ya de que todo esto se abra bien. Pero pues no hay que desesperarnos, ¿no? Porque dicen, y sí lo ha visto uno, el cantante, uno cuando canta puede uno tener una explosión al momento de cantar, llega hasta allá, o sea, la saliva, porque empuja uno con aire, el sonido y todo eso conlleva a una salivación, y sobre todo con la adicción, y llega hasta allá muy directo. Entonces, mucha gente, el año pasado cuando fue lo del cobro, que no recuerdo si fue en Alemania, que todo el mundo se enfermó. Sí, sí, sí. Entonces estaban muy cerca uno del otro, y eso es terrible. Suele ser delicado todavía, ¿no? Ajá, y ahora pues dice uno, bueno, estoy vacunado, pero eso no impide que te puedas enfermar. A lo mejor te enfermas leve, pero igual tiene que tener uno precauciones de estar cantando con la otra persona y decir, sabes que yo canto acá y tú cantas allá de retirado. ¿Qué es lo que más le gusta de la Navidad a usted? Mira, pues son muchas cosas, sobre todo la reunión con la familia. Para mí la Navidad tiene dos lados, el lado feliz y el lado triste. El lado triste, cuando mi papá que llegó a quedar inválido, no se podía mover, estuvo paralítico unos meses, y tuvimos un arbolito como este, pero sin luces y sin regalos, porque no había dinero para comprar regalos. Ok. Entonces lo que llegamos a hacer después era envolver nuestras mismas cosas, empezamos a idear eso, envolver nuestras mismas cosas y ponerlos al pie del arbolito, y aunque eran ya cosas usadas, de nosotros mismos las abríamos otra vez, y era una forma como de darnos un ánimo y alegría. ¿Qué edad tenía usted? Yo tenía siete, ocho años. Ok, qué fuerte. Entonces, pero la otra parte, feliz, pues es de que estamos en familia, todos reunidos. Obviamente siempre hay ese dejo un poquito ahí de nostálgico, de que no están los padres, no están algunos de los hermanos, pero pues así es la vida, ¿no? Y para mí la Navidad es una forma de compartir todo, no nomás la alegría, sino es todo, es todo un paquete que hay que compartir con todos, ¿no? Si es alegría, si es tristeza, ahí va todo reunido en ese paquete. Por eso el motivo mismo de la canción es ese, ¿no? Al principio de la canción decía, bueno, cómo quiero que tenga ese un poco de toque mexicano. Entonces cuando lo pongo yo felices todos en casa, cantando con emoción, la noche de Nochebuena, los cantos de tradición. Ya con eso dejo establecido totalmente que así es como celebramos la Navidad aquí en México. Ya el resto ya es abierto a todos, ¿no? Sí, claro, ya es, puede ser incluso tropicalizado, incluso a la comunidad mexicana de Estados Unidos que seguramente tendrá algunas modificaciones dependiendo del Estado y dependiendo del tiempo o la generación que tenga en Estados Unidos. Y luego la segunda estrofa dice, de la mano todos juntos, de la mano todos juntos, la vida hay que celebrar al fin todos en familia, al fin todos a gozar. Entonces, al fin todos en familia y al fin todos a gozar es prácticamente decir, ¿sabes qué? Pues pasamos esa pandemia pero aquí estamos todavía con vida. En la tercera dice, vivamos con alegría, unidos en hermandad, brindemos por esta vida reunidos una vez más. O sea, ¿sabes qué? Estamos agraciados de que sigamos con vida y que nos podamos reunir otra vez. Y muy importante eso de recalcarlo y de revalorar la vida. En verdad que creo que las familias que hemos pasado por cercano, lejano del familiar, que sea, que hemos visto el COVID de cerca, creo que nadie nos hemos escapado de tener a alguien cercano o nosotros mismos haber estado ahí. Revaloramos en esos momentos todo, evaluamos el balance de lo que tenemos o no que hacer y las prioridades. ¿A usted le tocó vivir algo similar? Sí, 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 con mi familia, ¿no? Entonces, yo estuve cercano y de repente me dicen, a lo mejor fuiste asintomático y le dije, mira, si fui asintomático o no, no sentí absolutamente nada, ¿no? Para los que no creen en algunos tipos de medicamentos que no voy a mencionar, pero hay que usarlos. Sí, digo, y todo con responsabilidad y tal, pero sí, es importante cuidarse y estar protegido. Así es, entonces, y no nomás la familia, sino de repente también amistades cercanas. Entonces, dices tú, ¿qué pasa esto? A los que no les pasó al principio les empezó a suceder a mitad de año y otros a final de año y otros a principios de este año y otros... Y así es como se ha ido yendo todo esto. Es una bola de nieve que ha ido creciendo y que no hay quien la detenga y los únicos que la podemos detener somos nosotros porque con nuestra forma de ser un poco media VM ya muchos entenderán qué quiere decir eso. Ok, sí. A veces no nos preocupamos por los demás. O sea, dice uno, bueno, si se te olvidó tu cubrebocas o algo, pues tápate o entra así o algo, ¿no? O vete a la tienda y compra uno, no sé. Pero yo creo que el respeto, por eso decía aquel presidente, ¿no? El respeto al derecho ajeno a la paz y con base a ese respeto podemos lograr muchas cosas. Pero yo sé que es enfadoso traer esto aquí en el rostro, pero yo creo que lo valoramos más cuando estabas arriba de un avión que no sabemos si toda esa gente está bien o no. O no. Sí, claro. Y ahí dice uno, ¿me lo quito o no me lo quito? ¿Cómo o no como? ¿Tomo agua o no tomo agua? Pues dice, pues es una moneda al aire. Ya después de cuatro, cinco días sabremos si pasó algo, ¿no? Sí, claro, estuvimos en lo correcto. Entonces, si uno tiene dudas siempre de algo, pues hay que lavarse la mano, la cara, donde se pueda en toda esta área y estar tranquilo siempre. Yo creo que la mente mientras más tranquila esté mejor, ¿no? Claro. Por ahí decía aquella famoso personaje muy mexicano, ¿no? Que decía el que domina la mente lo domina todo. Así es que yo creo que sí. Yo sé que es difícil, nos desesperamos, nos angustiamos, estamos preocupadísimos de qué es lo que va a seguir pasando con el tiempo, pero yo creo que lo importante es mantener esa calma y seguir la vida, o sea, la vida tiene que seguir. Oiga, este, maestro, usted en esta Navidad, o tal vez en la Navidad pasada, no sé si quiera o pueda compartir cuáles son los deseos o cuáles son los regalos que, vamos a decirlo así, hipotéticamente, usted a Santa Claus o al niño Dios o al niño Dios o a quien usted guste, el espíritu de la Navidad Navideño, le pide o cuál es, qué es lo que contiene la carta del maestro de la Bastida. Siempre, siempre es este, tener, obviamente, vida y para tener vida hay que tener salud, ¿no? Estar, y de ahí se desprende todo, de estar reunidos todos en familia, con amistades, pero lo principal es eso, ¿no? Por eso la canción pongo al final Feliz Navidad a todos, les quiero yo regalar un canto de amor sincero, un canto de amor y paz. Y yo creo que eso no lo he dicho yo, lo han dicho muchos, este, hasta Gandhi, hasta el mismo John Lennon, o sea, todos, todos de alguna forma u otra, esa es la parte que tenemos que lograr y compartir todo el tiempo, ¿no? Y eso es lo que yo siempre deseo, no nomás para nosotros como familia, sino para todos, de ya no estarnos peleando de nada, o sea, hay que llevar una vida tranquila y dejar esos problemas de otros con ellos, que no nos afecta a nosotros. Yo sé que es difícil, pero pues así tenemos que seguir la vida, ¿no? La mayoría somos, este, pues ahora sí que personas que vamos a seguir en nuestras actividades y que lo mejor es tener convivencia sana, ¿no? Claro, y a veces nos quejamos de las cuatro estaciones del año, que por qué hace frío, que por qué hace calor, que por qué llueve, pues hay que aceptarlas, ¿no? Uno va caminando con todas esas cosas, con el sol, como hace rato que decíamos, mira, ya hasta siento calor, pero ni modo, eso es parte de, de, del andar por esta vida, ¿no? yo creo que hay que aceptarlo tal y como vienen las cosas. Pues maestro La Bastida, un placer haber estado compartiendo esta presentación y platicar un poco acerca de lo que representa para nosotros este momento, pues, por decirlo de alguna manera histórico, ¿no? Entre que la pandemia, entre que nos estamos familiarizando, aprendiendo a vivir con ella, también, pues una reactivación con la familia, de volvernos a la reunión después de que la Navidad pasada fue sumamente triste, incluso, pues, altos índices depresivos, ¿no? Por la falta de reunión entre familias. Exactamente, por eso, vuelvo a reiterar, no porque sea mi canción, sino porque esa es la, la idea del mensaje que quiero dar con esa canción, que, este, que desde, que se la mostré a un amigo de, de autores y compositores, lo puso en su casa y su hijo, chiquitín, dice, papá, dice, ya quiero que llegue la Navidad, estamos hablando del mes de Julio, antes de Julio, entonces ya la había escuchado, bueno, entonces me dijo, no, olvídate, ya mi niño ya quiere poner el arbolito, se entusiasmó con tu canción, entonces ya con todas esas cosas, espero que todos ustedes también se entusiasmen, que es un regalo de, de un servidor para todo el mundo, para ustedes, este, y a seguir gozando la vida, como dice la canción, ya cuando la escuchen toda completa, se van a dar cuenta y sobre todo con el ritmo, con los elementos, con el piano del maestro Villalobos y sus arreglos, yo creo que va a llegar, yo siento y así es como lo, 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 lo vislumbro de que va a ser una canción de, de ir sacando todos los años el repertorio de Navidad, y yo voy a decir, ah, esta canción la voy a poner, porque es festiva, no es una canción triste, es una canción festiva, pueden bailar, pueden hacer muchísimas cosas, claro, ambientar, crear una gran, gran atmósfera para esas festividades y luego, como somos los mexicanos que agarramos una o dos semanas para poder estar en familia en estos tiempos, y es una canción para todos los credos porque no especifico exactamente ninguna religión al respecto, pero obviamente cada quien con su creencia pues así no va a ver, podrá gozarla, exactamente, así es pues maestro La Bastida, pues muchísimas gracias, al contrario, gracias a usted por esta entrevista, por esta plática, también gracias a Kenia Burgos, gracias también a la gente de aquí de Yanluca y de y pues de Plaza Galerías por ayudarnos a hacer esta entrevista, por prestarnos este decorado navideño para poder pues conversar y platicar acerca de esta canción del maestro La Bastida y bueno pues vamos a dejarlos con la canción para que puedan escucharla, también en el Semanario Z vamos a tener la canción independiente al podcast para que lo puedan reproducir en YouTube por sí sola, para que no tengan que escuchar toda la entrevista para poderla gozar, pero también en Spotify que de alguna forma bueno pues se ha convertido en una de las plataformas importantes en audio y que pues seguramente ahí también podrán encontrarla y compartirla y poner en su playlist para que puedan pues no sé darle un me gusta compartirla gozarla en la cena durante la festividad en la preparación de la comida la verdad es para todo para todo momento esta canción mientras estamos festejando y como dijera nuestro gran amigo este de aquel programa de todos los sábados si les gustó si te acuerdas si les gustó platice compártelo con su comunidad y si no les gustó no se lo digan a nadie pero no aquí compártelo con todo mundo la verdad si les va a gustar en verdad que es una canción yo cuando me la compartió yo tuve la oportunidad de darle play le puse a producir en mi casa pregunté que que les parecía y si ocurrió ese fenómeno de que empezaron a tararearla porque la estrofa o uno no sé como se llama estribillo este pues es bastante contagioso es este muy muy ameno y bueno pues creo que al momento en que ustedes estén preparando la cena o estiendo la ensalada o lo que sea o preparando el pavo seguramente en ese momento es un momento adecuado para empezar con el playlist navideño de este de estas festividades y va a estar en la radio también fíjate ah si ya va a estar en la radio nomás el 24 25 me dieron la oportunidad pero bueno esperemos que el año siguiente nomás sea 24 25 todo diciembre si 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 hasta el 6 de enero si exactamente y si nos agarran con ganas hasta el día de la candelaria hasta el día 2 de febrero muchísimas gracias maestro gracias a todos ustedes al semanario z gracias a ti Ernesto un fuerte abrazo y lo mejor para este y todas las demás festividades que vengan muchísimas gracias y pues gracias también a ustedes compartan comenten y participen y pues ya lo saben seguimos en el podcast del semanario y lo sé tal libre como el viento cada viernes un nuevo episodio ahí me encuentran en redes sociales como arobernesto eslava en facebook twitter e instagram usted tiene redes sociales maestro si 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 estoy en instagram ya está en tiktok fíjate ah mire pero no los hice para hacer cosas nada más para ver fue para vincular también esta canción obviamente estoy en youtube en facebook yo creo que en todas esas si ah mire pues hay que encontrarle para empezar como yo aquí comento en el podcast siempre para empezar el debate si pero aquí para empezar las festividades youtube facebook y bueno son muchas este redes en las que está uno porque ahorita así es como se mueve todo y más con estas limitantes que hay claro pues si hay que compartir por medio de las redes para dar a conocer el trabajo de cada uno de nosotros claro maestro la bastida le agradezco mucho reitero la verdad el agradecimiento muy enrique gracias gracias un fuerte abrazo a todos pásenla bonito gracias feliz navidad a todos feliz navidad a todos feliz navidad a todos y a celebrar feliz navidad a todos feliz navidad a todos feliz navidad a todos y a celebrar felices todos en casa cantando con emoción la noche de noche buena los cantos de tradición de la mano todos juntos la vida hay que celebrar al fin todos en familia al fin todos a gozar feliz navidad a todos feliz navidad a todos feliz navidad a todos y a celebrar feliz navidad a todos feliz navidad a todos feliz navidad feliz navidad a todos y a celebrar feliz navidad vivamos con alegría unidos en hermandad brindemos por esta vida reunidos una vez más feliz navidad a todos les quiero yo regalar un canto de amor sincero un canto de amor y paz feliz navidad a todos feliz navidad a todos feliz navidad a todos y a celebrar feliz navidad a todos feliz navidad a todos feliz navidad a todos y a celebrar feliz navidad a todos feliz navidad a todos feliz navidad a todos feliz navidad a todos y a celebrar feliz navidad feliz navidad a todos feliz navidad a todos feliz navidad a todos ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad para mí! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad para mí! ¡Gracias! Gracias.